Hola que tal amigos bienvenidos a una nueva aventura en esta ocasión nos vamos a aventurar vamos a cruzar para llegar a la comunidad de santa maría la nopalera municipio de san juan la lana y pues aquí venimos con unos vecinos de los pueblos amigos y pues aquí vamos a cruzar con la moto venimos de moto y pues vamos a cruzar aquí nunca había cruzado así es la primera vez y pues vamos a ver qué onda pues si la verdad si hace un poco como que de miedo porque vamos a pasar con los caballos metálicos no se me vayan a caer y se empiecen a ahogar ahí hola que tal pues aquí disfrutando del río de aquí de Cruz Verde la verdad con este calor que hace pues ya no ya no nos aguantamos las ganas de meternos al río y excelente vista tenemos acá mira la primavera la primavera llegó dale la primera la primera la y de esta manera cruzamos el río de la lana rumbo a la comunidad de santa maría la nopalera la verdad tenía mi miedo nervios de punta híjoles la verdad estaba con el jesús en la boca por si acaso caía o se podía caer la moto así que era mi turno ah jajajaja ahí está la aventura pues de esta manera vamos a cruzar para ir a la nopalera este río es río san juan verdad un poco de miedo pasar así pero es algo interesante ahi vamos con la moto ahí está como se llama usted? Cipriano Cipriano ya tiene tiempo dedicándose a esto? si si tiene rato ya tiene rato aquí con el amigo Cipriano de Cruz Verde va Cruz Verde Cruz Verde al final de cuentas fue una experiencia única conocer a don Cipriano que sin duda es un hombre valiente y que ya lleva tiempo en este oficio él nos comentó que esto es uno de los terrenos que le pertenecen y cualquiera puede ir a bañar siempre y cuando recoja su basura y así es como cruzamos para llegar a la comunidad de santa mariana nopalera por fin llegamos a la comunidad de santa mariana nopalera después de tanta aventura de cruzar el río a través de una lancha y pues antes de llegar al centro pasamos a la casa de un amigo donde su familia nos recibió de maravilla que por cierto de pilón cortamos tamarindos y nos trajimos como dos bultos de costalía de tamarindo y El equipo de Céspedre, el equipo de Céspedre, el equipo de Céspedre. ¿Qué tal amigos? Por fin ya me encuentro aquí en la comunidad de Santa María de Anopalera después de una travesía de cruzar el río a través de una lancha con moto. Arriesgándonos a que se caiga. Y lo que yo le estaba comentando que después de esa travesía chingona de cruzar el río en una lanchita en la comunidad de Cruz Verde, el río La Lana al parecer es lo que me comentan que es el río La Lana. Pues hoy se está llevando a cabo la festividad en honor, me parece, si no me equivoco, es en honor a la Virgen Santa María, aquí en Santa María la Anopalera. Es su fiesta patronal, la verdad es un ambientazo aquí en este pueblo. Así que yo les invito a que me sigan, a que se suscriban y dejen sus comentarios y de qué les parece este video. Así que acompáñenme. Gracias. 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 Gracias.